Ya tú sabes quién soy, el F, sorry Dicen que nadie sabe lo que es bueno, hasta que lo pierde Baby tu imagen sigue aquí, aunque tú no estés, ya puedo sentir Maldita soledad que ataca cuando estoy bien y así no puedo vivir Ni siquiera puedo dormir, y hace atrás pensé que ya no pensaba en ti Es que tú eres como un fantasma que siempre me molesta que no se aleja de mí Me quedé divagando, sin rumbo y sin dirección Yo sin ti soy como un zombie, te juro no sé ni quién soy Si vuelves dime cuándo, que sigo a la espera por ti Porque me siento como un zombie, ya no duermo pensando en ti Y es que te amo, te siento, te extraño, te espero Soy un zombie, ya casi no duermo pensando en ti Y es que te amo, te siento, te extraño, te espero Soy un zombie, ya casi no duermo pensando en ti A ver tremendo, sonido fino, estamos perreando con el sobrino Esto es un sonido clásico, hermanito, tú no sabes de él Yo me ve el refe, eh, eh, here we go, yo Ya no duermo sin ti, soy un zombie, pensando en ti, sigo a la espera Camino en Shizak, de que tú no estás, sigo sin dirección, no me puedo evitar Ya no duermo sin ti, soy un zombie, pensando en ti, sigo a la espera Camino en Shizak, de que tú no estás, sigo sin dirección, no me puedo evitar Y camino de lado, con las manos al frente y desubicado Contigo no he dado, tanto que te he buscado Y camino de lado, con las manos al frente y desubicado Contigo no he dado, tanto que te he buscado Ya no duermo sin ti, soy un zombie, pensando en ti, sigo a la espera Camino en Shizak, de que tú no estás, sigo sin dirección, no me puedo evitar Ya no duermo sin ti, soy un zombie, pensando en ti, sigo a la espera Camino en Shizak, de que tú no estás, sigo sin dirección, no me puedo evitar Y camino de lado, con las manos al frente y desubicado Contigo no he dado, tanto que te he buscado Con las manos al frente y desubicado crypto no me iba en ti, sigo sin dirección, no me iba en Y camino de lado, ser cero a la espera Que tú no estás, sigo sin dirección, no me Volks Benefits Con el ritmo y desubicado Y saludo con elininco Gracias.